Ha, esto es Secret Family con Jame Music Ando y Lele, las almas secretas con Slow Hebreo, el tres en uno I'm better off, you know I'm a criminal But I can't live without you, baby Ma, yo me acuerdo con Dios Pero me levanto con el diablo Tú sabes más de lo que te hablo Los problemas del punto, los poli, el difunto Tú sabes que tengo que bregar, tales de asuntos Te extraño, bebé perro en la calle me llama Mientras pases toda esta guerra, ves pa' que haces tu mama I love you, perro tengo que amanecerme Enemigo quiere meterme, verme Siete pies bajo tierra Perro yo no me dejo, siempre cargo mi perra Cuidándome de la calle que está llena de tierra Pla, pla, pa'l que la boca no cierra Es que la calle está caliente y yo no voy a dejarme Mamita yo te amo, tú eres caso aparte Que si conmigo yo duermo y en la mesa de noche La corta sin seguro y la llave de mi coche Pensé que me quiere madrugar Tranquila chavo, te voy a dejar Encima de la mesa Que si conmigo regresa Porque se fue a misión Baby, you know I'm a murderer You know I'm a criminal That I can't live without you, baby Baby, you know I'm a murderer You know I'm a criminal You know I'm a criminal You know I'm a criminal That I can't live without you, baby Yo sé que a todas tú te atreves Y yo recogiendo tickets de viernes a jueves Baby, la calle está muy caliente Y yo siempre a cuatro ojos a todas pendientes La gente no quiere que estemos juntos Los billes y las deudas yo las pago del punto y punto La noche pa' ti y pa' mí Tú sabes que soy tu gasta y tú eres mi mami En noche fría Yo contigo me abrigo Por culpa de la envidia tengo mil enemigos Y sigo Aunque no me quieras contigo Que me alejen de ti Ese sería mi castigo Que la calle está caliente Y yo no voy a dejarme Mamita yo te amo Tú eres caso aparte Y si conmigo yo duermo Y en la mesa de noche La corta sin seguro Y la llave de mi coche Piense que me quiere madrugar Tranquila chavo te voy a dejar Encima de la mesa Si papi no regresa Porque se fue a misionar Baby You know I'm a murderer You know I'm a criminal But I can't live Without you baby Baby You know I'm a murderer You know I'm a criminal But I can't live Without you baby I'm a murderer Secret family Con hammock music Ya tú sabes I'm a murderer Haciendo la diferencia Síganse durmiendo en sus camisas Que les vamos a pasar El rolo Andy y Lele Las almas secretas Con en slow Black Black A mi Estamos pa' ti Aunque seamos de la calle Es que nos llama Oíte mi amor Oíte mi amor Ando y Lele La familia secreta Hebreo El de la mezcla Besar En slow Con Mx Music Andamos bien ready Ando y Lele Ando y Lele Ando y Lele Y Lele Close Abscaban Ando y Lele Theno y Lele Ando y Lele Ando y Lele Ando y Lele Ando y Lele